Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando excelente. Y pues bueno, aquí hay un nuevo video como ya lo podrán ver, que lo están viendo ahorita. Y de qué se va a tratar este video. Este video se va a tratar de un retrato que me pidieron de una persona. Aquí va a aparecer. Y este retrato lo voy a hacer primero lo que es acuarelas y después lo haré encima con colores prismacolor. Antes yo lo hacía primero con puros colores, pero luego después de ver varios videos y varias técnicas y tips que he visto en otros videos en YouTube. Pues he decidido hacerlo primero con acuarelas y después con colores como ya lo han visto en el anterior video. Así que bueno, si ya saben de qué se va a tratar el video, pues vamos a la intro. Listo. Bueno, empezaré con qué materiales utilizaré para hacer este video, ¿no? Y las primeras son las poderosísimas. Así les puse. Son acuarelas y la ventaja de estas acuarelas es que si se secan, pues no pasa nada. Porque hay algunas acuarelas que si se secan, pues ya no sirven. Pero estas sí se secan, le voy a poder volver a echar agua y como si fuesen pastillas. Y más porque es de tubo, es como si fuesen líquidas. Está bien. Y bueno, aquí vemos, aquí es donde yo hago mis combinaciones acuarelicas. Y pues este era de unos chocolates. Aquí venían unos chocolates y yo pues hay que reutilizar, ¿no? Así que eso fue lo que utilicé. Me sirve. Y además de aquí puedo echar agua y es más cómodo. Y ya lo siguiente es... Bueno, yo normalmente uso Prismacolors. Uso la caja... Mamadísima. De estas, con el Prismacolor. Me salen muy buenos. No he probado otras marcas porque no he podido comprar más colores. Hasta que no me acabe esto. Y ahora sí podré, pues seguir con... Con mi vida, ¿no? Ya los siguientes colores que también utilizo son estos. Estos son para hacer lo que son retratos puros colores a piel. Y además de que, como ya lo he explicado en el otro video, son bastante gruesos y pues ayudan bastante. Y ya de fondo me gustó utilizar lo que son colores... Colores pastel. Es más eficiente, más cómodo y es... Me encanta el efecto que pone, la textura que deja. Por eso ya utilizo todos estos materiales para hacer esto. En el video anterior había hecho un dibujo. No me acuerdo del tamaño, pero estaba chiquito. Bueno, ahí lo pondré aquí abajo. Y ahora será el tamaño... Por muchas veces, ¿no? Ese tamaño, pero en cuatro veces. Que sería de 50 centímetros por 65 centímetros. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Y ya pasamos directamente al dibujo. Espero que les guste. Y pues si pueden agarrar una técnica... O si saben, ustedes una técnica. Dejen en los comentarios, por favor. Y pues bueno, creo que eso ya sería todo. Bueno, aquí ya estamos en el inicio del video. Aquí empecé con las poderosísimas. Con las hojuelas, como ya había explicado. Y pues creo que... Ahí podrán ver todo el proceso. Realmente disfruté hacer este dibujo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí ya se había terminado de secar lo que era la acuarela. Me gustó aquí como quedó. Y pues ya empecé a lo que es poner el color, las capas de colores, todo eso. Así que van a ver el proceso. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí en el final del video, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan tomado buenos tips o al menos un tip de lo que yo solo hago en mis dibujos y pues bueno, creo que eso ya sería todo. Pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí, ahí está TikTok, Instagram, Tumblr y Facebook y bueno ahí estaría todo. En TikTok suelo subir lo que son mis dibujos ya hechos, como le pongo efectos y musiquita y ahí lo pueden ver. En Instagram pueden ver lo que es la imagen como tal, en Tumblr es prácticamente lo mismo al igual que Facebook y pues bueno, creo que eso sí, ya será todo. Si les gustó por favor el video, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones y van a ver todos los videos que vaya subiendo. Y de ahí en más, creo que ya será todo, sí. Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!